Las canciones tienen tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones, la arena fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo, yo no sigo Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nuevo Maldito castigo, negrito al aire, si yo sé que contigo siempre estoy mejor Vengo aquí libreta esa canción bonita, esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar bien apretadita, carita con carita, cosita rica En milireta esa canción bonita, la que siempre, siempre está en tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Yo bailo en una libreta de direcciones, tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Y me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar, me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo